...de algunos asambleístas del Movimiento al Socialismo que hablan acerca de que haya un cambio en el Ministerio de Gobierno. Una petición de informe contra el Ministro de Gobierno. Y vamos a pedir la destitución de este Ministro de Gobierno. No está a la altura de la gestión del Gobierno Nacional. Diputados del MAS reiteraron el pedido que tienen algunos parlamentarios de esa fuerza política de que el Ministro de Gobierno dé paso al costado, pues en su criterio no estaría accionando los procesos contra quienes habrían participado en el supuesto golpe y los hechos desencate y sacaba. No puede ser que el Ministro de Gobierno esté paseándose de turista cuando se están escapando los golpistas del gobierno de facto. En la oposición dicen que el pedido de renuncia del Ministro de Gobierno estaría siendo impulsado por el exministro Juan Ramón Quintana. Y sin duda pues esa es la línea de Evo Morales, del señor Quintana, entonces es el núcleo duro que ha gobernado durante 14 años el país y están volviendo a realizar sus actividades por detrás, entonces parecería que este grupo duro se está imponiendo y Luis Arce los está escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!